Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estamos aquí en la fase número 4 del mundo 17, pasadizos de Saúl. A ver qué nos depara este maravillosito capítulo. Ah, mira, estupendo por mi parte. Ni me he fijado en el equipo que tenía que llevar, porque claro, no contaba yo con tener que usar a... Estoy usando a Paimon, estoy usando a las Guardian, pues la verdad no contaba yo con nada. Vale, vamos a debilitar a este, a matar a este directamente. Y ahora por este, ya viene aquí también este, pues nada, vamos a por este, a saco. Vale. Oye, macho. Cúrame, cúrame, porque me matan, me matan. No, 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 no. Me mata. Me mata. Que ni me he fijado, claro, en lo que tengo que... Qué tipo de enemigos tenemos. Qué tipo de enemigos tenemos, ¿por qué? Un poco inteligente el chavalín, ¿eh? Vale. Hay que destrozar todo, que te pueden aparecer aquí moneditas. Vale, malo será que aparezcan aquí, pero... Vale, luego tenemos que volver, ¿eh? Una vez pulsemos un interruptor de esos, que no acabo de ver. Ahí. Lo he pulsado. Lo se rompe. No quiero entrar por ahí. Quiero ir para atrás, y por aquí no puedo. Vale, vamos a para atrás. Esto se ha bajado, así que vamos por aquí. Rompemos esto. Vale. Vamos a coger esto de aquí, lo rompemos. Vale. Hay que romper esta bombita de aquí. Es que realmente... Así cojo uno de estos... No puedo plantar. Lo puedo plantar. ¿De dónde lo puedo plantar? Tuturú. Claro, pero hasta llegar ahí. Lo puedo poner... Uf, que se puede poner ahí. Le puedo poner ahí. A ver, y este entonces, claro. También tengo que ponerlo, como por aquí. Y... Ay, la leche. No, es que si pulso... Vale. Y ahora necesito... Me falta solo que llegue aquí abajo. Esto no... Vale. 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 ¿puedo lanzarla aquí? vale, pero no entiendo 1, 2 si muevo esto para aquí corta aquí, pero esto sigue ¿y qué tiene que llegar ahí? tengo que resetear todo por culpa de esa mierda ah, es que hay uno en la esquina tío ¿y por qué antes volvió cuando lo nancé? entonces éste se puede lanzar aquí una para acá este no sé dónde dije vamos a ponerlo aquí esto para aquí bajamos 1 2 3 y 4 este lo plantamos para aquí de tal manera que vale vergonzoso vergonzoso que de repente así se me abra pero bueno no voy a ser yo el que les discuta que me abran la puertecita entonces de aquí tengo que ir para abajo y enfrentarme a unos pesados vamos allá voy macho me han dado pal pelo me van a dar pal pelo otra vez no me lo puedo creer macho pero tan mal están estas a ver ya estamos aquí por aquí nada y por aquí podemos pasar pero nos falta eso de ahí vale está todo grabando bien tenemos otra luchita estupendo y maravilloso me han encerrado aquí con bombas un lanzallamas esto es la bomba pero me estás tomando el pelo tío le tengo que hacer un equipo para este mundo vale estupendo maravilloso me están fundiendo me están fundiendo pero no entiendo ni cómo me están fundiendo me están fundiendo y ya está vamos a aquí después de gastarme 200 gemas vergonzoso por mi parte no os voy a engañar pero bueno aquí hay más no hay nada más venimos por aquí pues no se pueden romper no no queremos venir a casa queremos conseguir todo a ver por aquí no puedo por aquí no puedo ah pero ya he pulsado el botoncito verde entonces ya tengo el camino de antes abierto que necesito a ver a ver a ver a ver a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que hacer las figuritas que vimos en la sala anterior, ¿vale? Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer estas figuritas de aquí, ¿vale? Lo que veis aquí. Lo que no sé es si este lo he metido. Vale. ¡No! ¡Ay, macho! ¡Qué patoso soy! ¡Qué gambas, chaval! ¡Mierda! ¡Papi! No, porque me impulsas dos en vez de uno. Hay que ser muy preciso en esta mierda, ¿eh? ¡Pulsa dos! ¡Vaya fucking mierda, eh! ¡Mierda! 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 hacer modo espejo, vale, se me queda pillado uy que mal rollito que se me quede pillado vale, conseguidito conseguidito, my friend, vamos a quitar esto de aquí ya me da igual vale, seguimos por aquí se me queda pillado vale aquí nada no hay ningún pasadizo secreto seguimos para abajo joder, que pesados, macho venga ya, venga ya me han dado pa'l pelo tío me han dado pa'l pelo 150 gemas me estoy dejando una de gemas enchorradas me estoy dando cuenta de que como intento aquí ir super rápido me estoy dejando gemas que podía utilizar para abrir cofres vamos a abrir esto que siempre te da una gemita extra vamos por aquí esto que área restringida río yo del área restringida puedo meterme el tomate conseguimos esto, vale, conseguimos todo y el área restringida entiendo que es otro orbecito así que vamos un momento al área restringida por aquí ya no necesitamos buscar moneditas debería hacer contigo como has entrado aquí ostras, si parece el mapache de guardianes de la glacia que por qué soy cruel con los animales esto es evolución los catapres de la guerra son ingredientes ideales para modificación animal cambia formas hechos los cambiaformas que yo hago son la fuente de futura fuerza laboral al igual que de la esperanza de la humanidad un torpe, una torpe criatura no me la puedo creer deberá empezar con ti ¿cómo? no esperaba esto un combate de este pavo le golpeamos ya ha muerto el cazurro va a ser larguete es largo este combate no me da cuenta un combate largo de este tipo aquí ¿no? es el único que lo piensa no, no encuentro la lógica yo de esto porque un combate largo aquí ya me he perdido suficientes gemas pero pues nada vamos a tratar de bajo evolucionador vamos a debilizarlo lo máximo posible lo más rápido posible porque no queda otra 20 minutitos también para un para no sé un camino de algo de paso que normalmente que normalmente duran nada ha habido capítulos de solo matar, matar, matar y que enseguida enseguida lo terminas que no duran ni 10 minutos el capítulo es que tiene mogollón de vida tío es que tiene un millón 900 mil de vida es que no tiene lógica ninguna ¿no? es una para más adelante otro jefe otro boss o qué no, no te no te rayes que ya estás venga lo que voy a hacer mis sueños de evolución lo que voy a hacer va a ser cambiar el equipo con el que meterme en esto es que se me quedó de los asaltos de esta semana no lo puedo coger ¿qué tenemos por aquí? vale conseguimos esto pretendería grabar otro este largo pero es que luego entre lo que tarda en subirse y todo esto están bien mis amigos todos la palmaron ¿eh? bueno yo ya me puedo ir de aquí en verdad ya tengo todo no creo que me fuese a dar nada en especial vale ahora tengo que ir puedo ir por aquí ya directamente y bajar ¿no? era por aquí el final ¿cierto? ¿cierto per cento? ¿cierto per cento? vale pues nos vamos de aquí millones de gracias chavales por ver este vídeo espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo o en el capítulo 5 vamos para allá chavales 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 chavales